A partir de aquí ya podemos empezar a gestionar nuestro WordPress y ya podemos empezar a usar tanto el panel de control como la zona de usuario. Constantemente voy a estar saltando de una pestaña a otra. Lo primero que voy a hacer es obviar el cartel de bien en la WordPress, que sí, que bien, muchas gracias, pero ya se ve que va el tema, por tanto le doy a este botón omitir y así obtengo ya plena y puramente el panel de control. El panel de control está dividido en dos zonas. La primera zona es esta de aquí. Fíjate que hay una doble barra que las separa. La primera zona, entradas, medios, páginas y comentarios, equivale al contenido. No a la gestión de WordPress, sino al contenido. La segunda parte, después de la doble barra, equivale a la administración. Por tanto no es lo mismo. Aquí voy a controlar el contenido que pongo en el blog. Aquí voy a controlar qué apariencia en el blog, cómo se comporta, qué opciones de configuración, lo que sea. Lo que yo elija dentro de esta zona aparecerá reflejado en la zona de la derecha. Como no he elegido nada todavía, lo que tengo de momento es el escritorio. El escritorio con cosas que el programa cree que me pueden interesar. Que me interese o no ya es otra cosa, pero el programa cree que esto me puede interesar. Vamos a empezar con la primera parte. Vamos a empezar con lo más sencillo, que equivale a escribir entradas. ¿Qué son entradas? Entradas son noticias. WordPress gira en torno a dos ejes, que son las entradas y las páginas. Importantísimo. Lo primero que hay que aprender en WordPress es a distinguir entre las dos. ¿Cuál es la diferencia? Una entrada es una noticia. Una noticia que podemos decir que tiene caducidad. Una página no es una noticia. Una página es una página estática que en principio no tiene caducidad. Por ejemplo, yo digo, mañana empiezo un curso de no sé qué. O el lunes empiezo un curso de no sé qué. Esa noticia es importante esta semana. Pero esa noticia dentro de un mes ya no tiene ninguna relevancia. Porque es un hecho que ya ha pasado. Vale que no la voy a borrar. Me la dejaré en el blog un poco para que se viste un historial de cosas que he ido haciendo. Pero está pasada esta noticia. ¿Vale? En cambio pongamos la típica sección de quiénes somos. ¿Quién somos? Hola, amigo José Vicente y algo no sé qué y no sé cuántos. Eso no es una noticia que vaya a caducar la semana que viene. Ni el mes que viene. Probablemente en los próximos cinco años esa página no caducará. Todo aquello que sea una noticia con fecha que quieres que vaya caducando se llama entrada. Todo aquello que sea una página que no caduca, que es una información estática, se llama página. Lo primero que vamos a hacer es redactar una entrada. Por tanto voy a entradas, pincho en entradas y fíjate como dentro de entradas tengo ver todas las entradas, añadir nueva entrada, categorías y etiquetas. Aparece por aquí una entrada llamada Hola Mundo. Yo no la he creado. Pero cuando instalo WordPress se me insta un poco como una entrada de ejemplo. De hecho, si me voy aquí veré que efectivamente existe Hola Mundo. Pero me dice, me viene a WordPress, esta es tu primera entrada, edítala o bórrala. Pues casi que la voy a borrar. Para borrarla no está muy claro, pero solo cuando pones el ratón por encima de la noticia te das cuenta de que aparecen aquí cosas como editar, edición rápida y papelera. Así que efectivamente le voy a dar a papelera y observaré que en unos pocos segundos la noticia ha desaparecido. De hecho, siempre, esto lo que voy a decir es para siempre, si yo vengo aquí, comprobaré cómo la noticia sigue existiendo. ¿Pero por qué? Porque no he refrescado la página. Por tanto, refresco la página y me dirá, eh, cuidado, no hay entradas que mostrar. No hay entradas que mostrar, porque no he puesto ninguna noticia todavía y como me he cargado lo único que había, me dice no hay entradas que mostrar. Así que voy a crear mi primera noticia. Añad una nueva noticia. Y voy a poner tanto el título como el texto. A continuación, vamos a trabajar con esta interfaz de redacción de WordPress, que vas a ver que está bastante bien, porque tienes los siguientes componentes. En la columna de la izquierda voy a tener los componentes textuales, que son el título y el texto, el contenido. En la columna de la derecha voy a obtener opciones de publicación, cuándo publicar, qué formato le voy a dar, a qué categoría pertenece, qué etiquetas le pongo. ¿Cómo publicar? ¿Cómo redactar? Bien, lo primero, el título. Bienvenidos a mi blog. Sería un título, por ejemplo. Aquí dentro voy a empezar a trabajar redactando contenido. ¿Cómo puedo redactar contenido? El primero que te voy a decir es que mucha gente no se da cuenta, pero aquí a la derecha hay dos pestañas. Está la pestaña visual y está la pestaña texto. Eso quiere decir que yo puedo redactar el contenido desde el punto de vista visual, sin tener que aprender a programar, o si sé programar, puedo redactarlo, si sé escribir a HTML, puedo redactarlo desde la pestaña texto. Pongamos que no sé HTML, por tanto voy a ir a la pestaña visual. Además, dentro de la pestaña visual, observo que un poco como en el Word, como en el Microsoft Word, tengo una serie de botones que me van a permitir formatear de manera fácil. Es más, hay un botón que está situado a la derecha del todo, no entiendo por qué está oculto, porque me dice mostrar o ocultar opciones avanzadas. Por supuesto, lo voy a pinchar y al pincharlo voy a obtener una segunda fila de opciones. Mi recomendación, déjatelo siempre pulsado, muéstrate siempre las opciones avanzadas. Y ahora empiezo a escribir. Puedo empezar a escribir de una manera tan sencilla como esta. Estoy empezando... Bueno, voy a escribir lo que sería el contenido real. Bienvenidos a mi blog, donde os hablaré de cosas relacionadas con la formación, la programación y el diseño. Mi nombre es José Vicente Cánatala. ¡Op! He abierto una nueva pestaña. Y todos me conocéis de formaciones presenciales o online en los múltiples centros donde me podéis encontrar. Por ejemplo, ya tengo un texto redactado y en este momento del curso, el curso adquiere cierto tinte bicefálico, ya que a partir de ahora ya no solo te voy a hablar de WordPress, sino que te voy a hablar de WordPress y de indexación. Te voy a hablar de WordPress y de cómo redactar el contenido de WordPress para que aparezca lo mejor posible dentro de Google. Aprovecho el momento para decirte que WordPress indexa especialmente bien dentro de Google. Esto ya de por sí es una buena noticia. Digamos, Google a día de hoy, si de manera justa o injusta, yo no lo meto, pero hay algunos CMS a los que les tiene bastante manía y hay otros a los que les tiene bastante cariño. Y por suerte, a WordPress les tiene bastante cariño. Eso quiere decir que todo aquello que hagas en WordPress va a ser bastante bien visto por Google, pero eso no quiere decir que tengas ya todo el camino hecho. Además, tienes que redactar el contenido de una manera agradable para el programa para que Google lo pueda leer y lo pueda indexar lo mejor posible. Te voy a decir que las reglas de indexación de Google, las reglas de posicionamiento, van cambiando poco a poco con el tiempo. Por tanto, lo que yo te diga hoy puede no valer el año que viene o el otro. Hay que estar siempre constantemente revisando qué es lo que quiere que haga Google. Pero también te digo que las reglas de indexación de Google cada vez más nos invitan a no trabajar con trucos y trabajar escribiendo contenido puro y duro, contenido bueno, contenido bien escrito. Por tanto, es importante que te des cuenta que yo intencionalmente he escrito varias palabras clave, como por ejemplo blog, como por ejemplo formación, programación y diseño, que son palabras a las que yo quiero que Google me asocie. Mi nombre es José Vicente Carotalá, es importante que aparezca. De vez en cuando, no machacar siempre mi nombre y tal, pero no todas las noticias, pero de vez en cuando. Y todos me conocéis de formaciones presenciales online. Yo lo que tengo que hacer es elegir una serie de palabras. Una serie de palabras con las que yo quiero que Google me asocie. Muchas o pocas palabras, ya depende de ti. Si yo elijo muchas palabras, quiere decir que el que mucho abarca, poco aprieta. Tendré poca fuerza en esas palabras. Si yo elijo una sola palabra, me lo juego todo a una carta. Eso quiere decir que tendré más fuerza con esa palabra, Google me asociará más fuertemente a esa palabra, pero se ve menos resfácil. Oye, imagínate que yo solo hago una cosa. Mira, solo hago una cosa, una actividad. Bueno, pues en ese caso me asocié una palabra y ya está, porque si no hago nada más. Pero si hago una serie de cosas... Yo lo que he hecho es sintetizar todo lo que hago en tres palabras para no meter veinte palabras diferentes, que son formación, programación y diseño. Y te voy a decir una cosa. Si te metes en mi página, en la página principal de allá en el blog, verás que pone José Vicente Carratelá, formador, programador y diseñador en Valencia, España. También es importante. Pones la ubicación si te interesa. Si te interesa, quiere decir que te puede no interesar. Si yo pongo formador, programador y diseñador en Valencia, España, quiere decir que cuando yo me busque en internet... Cuando yo me busque en Google, perdón... Pondrá José Vicente Carratelá, formador, programador y diseñador en... Quiere decir que Google me va a encontrar según esas palabras. Si yo pongo formador, programador en Valencia... No lo he probado, a ver. Oh, mira. Aparece el primero. No, 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 ha sido sorpresa. ¿Esto qué va a hacer? Cuidado. Si yo pongo formador, programador y diseñador en Valencia, España, quiere decir que apareceré más alto en la gente que busque en Valencia, pero apareceré más bajo en la gente que busque fuera de Valencia. Si a mí me interesa, si yo los servicios que doy... No estoy pensando en séquitarlo, no lo sé. Si yo los servicios que doy, sobre todo, están en Valencia, me interesa ponerlo. Pero si yo digo, yo es que realmente no tengo por qué atarme a Valencia. Si un cliente me llama desde Baleares, pues me voy a Baleares. Si un cliente me llama desde Baleares, me voy a Baleares. En ese caso lo que haría es no poner. Uy, cuidado. No poner esas palabras, sino simplemente poner ya estas. Desde luego las que sí que voy a poner son aquellas palabras que definen mi actividad. Esto es lo que se conoce como el eslogan, que ahora luego veremos que está en WordPress. Y es que si yo pongo José Vicente Caracalá, fenomenal, José Vicente Caracalá, pero ¿quién soy yo? No sé, ¿sabes? No soy la Baleares, la gente no me conoce tanto. Entonces, yo tengo que poner un eslogan que me acote. Que me diga, sí, soy José Vicente Caracalá, pero hago esto, esto y esto otro. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil, es mucho más probable que la gente ponga formador, programador en Valencia, que que ponga José Vicente Caracalá. Por eso es que no se dicen conocido. Por eso es importante, en definitiva, como ves, déjame que cierre estas pestañas, elegir bien las palabras. Las palabras no están elegidas al azar, sino que tú piensas, ¿pero qué palabras elijo? Depende de ti. Lo que tienes que hacer es sentarte, la tarde, la mañana, lo que sea, y pensar qué palabras van a usar tus clientes para buscarte en Internet. No ya para buscarte a ti, sino para buscar a empresas, como la empresa que tienes tú, como la actividad que realiza la empresa. Y a continuación, esas palabras las tienes que usar en tus artículos. Para que cuando Google empiece a indexarte tu página web, te empiece a asociar a esas palabras. Y cuando alguien ponga esas palabras en Google, aparezca esto en Google. No estoy hablando de trucos. Estoy hablando de renalzar correctamente. Quiero decir, yo he puesto, bienvenidos a mi blog, donde os hablaré de cosas con la formación, la programación, el diseño. Es que realmente voy a hablar de esto en el blog. Mi nombre es José Vicente Caratalá. Es que realmente este es mi nombre. Y todos me conocéis de formaciones presenciales online. Es realmente lo que me conoce la gente. Es decir, te acabo de decir todo esto para aparecer más alto en Google. Pero sobre todo el objetivo siempre es aparecer alto en Google sin tener que recurrir ni a mentiras ni a trucos. Pero diciendo la verdad. Porque hay veces que, sobre todo en los españoles, nos escomemos mucho. Claro, es que tengo vergüenza de venderme, coño, mentiré. ¿Sabes? Di bien alto, di bien claro lo que haces, pero cuanto más alto y más que lo digas, más fácil eso lo estás poniendo a Google. Y cuanto más fácil eso lo pongas a Google, más alto vas a aparecer en las búsquedas. Vamos a ver.